Marco Salgado nos dice, y en el caso de las traducciones, ¿qué opinas de la traducción de exactamente todas las terminologías? Lo digo por términos como índice, alfabeto, verbo, etcétera, que son de difícil traducción para la lengua, y en caso de traducirse puede que se vuelvan difíciles de entender o interpretar para los hablantes. En su contraparte, entiendo que esas traducciones son a favor de darle importancia y preponderancia a la lengua. Quiero ver si hay otro comentario en YouTube. No, no, adelante Nelson. Ok, bueno, Marcos, una pregunta interesante, la traducción que ha sido mi mole en estos últimos años. Puedo decirte que todo se puede traducir, solo que hay que rastrear nuestra lengua, conocer la cosmovisión, los elementos que tiene para poder hacerlo. El problema, como les digo, es que a veces, como las palabras índice, alfabeto que señalas, mucha gente a fuerza quiere traducir una sola palabra, por ejemplo, en Diyashida, decir índice. Y si ustedes revisan algunos trabajos de mi querido y amado, fallecido Mario Molina, ahí la palabra para decir índice, él usa algo propio de la lengua de Diyashun, y usa, por ejemplo, dos palabras o hasta tres, ¿verdad? Lo difícil es cuando, lo complicado es cuando en la traducción se quiere describir la palabra, por ejemplo, en español. Muchos tratan de describir, por ejemplo, índice, parte del libro que en donde ves, bla, bla, bla. Entonces ya se vuelve incluso hasta una frase, ¿verdad? Porque incluso en español se puede decir el índice es tal, 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 tal. Entonces, en el caso de las traducciones, no tienes que forzarla, porque como les digo, el español es distinto, tendría que adaptarse. Por ejemplo, cumpleaños, ¿verdad? ¿Cómo lo dirías? Diyashida, Diyerun, o la lengua que hables, Ayur, Umbiayatz, Galtayi, o cualquier lengua de Oaxaca que le hables, ¿cómo lo traducirías? Cumpleaños, dice, feliz cumpleaños, ¿no? Pues no vas a decir de la misma manera, y las expresiones van a ser incluso distintas. Por ejemplo, puedes decir, Hoy es día de fiesta para ti. Puede ser equivalente a feliz cumpleaños. Digo, los santos les festejas, Entonces, todo se puede traducir adaptándose. La lengua tiene muchos elementos para adaptarse. El Diyashida tiene tonos, y a veces una misma palabra se puede utilizar con otra acepción semántica. Por ejemplo, la palabra gich, o gich, ¿verdad? Papel. Si yo estoy en el baño y pido papel, digo, obdud que a gich, ¿verdad? No voy a decir, pásame papel de baño, o obdud que a gich, baño, dicen algunos, obdud que a papel de baño, en español. Se tiene que, es la misma acepción de esa palabra gich, que se extiende e incluso cambia el tono. Lo mismo pasa, por ejemplo, para metate. Nosotros decimos gich, ¿verdad? Para metate. Y de esa manera se puede extender, hay que usar estos recursos de la lengua al momento de traducir. El traductor novato siempre va a cometer esos errores, va a querer empatar con la terminología de la lengua meta. Por eso la traducción es una comunicación intercultural e intercultural. Me refiero a que son conceptos desde la propia cultura. Que sí va a cambiar, como dice Humberto Eco, traducir es casi decir lo mismo, no es casi decir lo mismo o algo así, porque no vas a decir exactamente como la lengua meta. Lo mismo que si tú haces un ejercicio de retrotraducción de Bidashiza o Nessica Tartoli al español, va a ser totalmente distinto. Incluso, pero tú tendrías que buscar una equivalencia en español. Por ejemplo, en la lengua mayatán, que es el maya conocido, alguien me decía, no, es que por ejemplo la palabra mano para nosotros es, por ejemplo, para la palabra rama, perdón, es mano de árbol, ¿no? Y sí, exactamente, esa lengua es muy rica en esa expresión que usa partes del cuerpo humano, la rama de árbol. Pero le digo, cuando tú vas a traducir al español, no vas a poner mano de árbol, vas a poner rama, porque en español tienes el léxico. Bueno, no me voy a extender en eso, pero, y sí, tienes mucha razón, la traducción son inmediatas porque son textos ya elaborados, y dices, traduzco una canción, traduzco un texto, lo paso muy rápido la lengua, pero claro, la traducción también tiene sus matices, tiene su chiste, pues, ¿no? Hay que saber hacerlo para no confundir, como les decía hace un rato, ¿no? Traducir de español a lenguas indígenas, o al revés, de lenguas indígenas al español. Cada uno tiene una cierta complejidad. Por eso, por ejemplo, hay términos, hay textos especializados, como leyes, ciencia, y entre otros, en donde, ¿cómo voy a decir nanotecnología, verdad? Si no entiendo qué es la palabra nanotecnología. Y rastreando el léxico, pues, es un, es una, es un nano, es algo enano, algo pequeño. Entonces, rastreamos en la lengua algo que sea similar. Pero me doy cuenta, por ejemplo, que enano, tenemos la palabra enano, en Dizashiza, pero al traducirla no tiene sentido, ¿verdad? En la lengua, en la propia lengua. Entonces, dices, bueno, ¿qué está pasando? Nano es una unidad de medida. Tu cuarte, dicen, o tu laga. Luego hay tus cuini, tus cuini, de aquí para acá. Y de aquí para allá ya no hay nada, ya no lo, bueno, sí hay mucho, pero no puedes verlo. Y la nanotecnología tiene que estar, esa medida, de aquí para allá. Entonces, si tú no tienes este conocimiento de la forma de medición en tu lengua, en tu cultura, pues, vas a hacer una traducción, pues, de corrido y no, que no sea entendible en la lengua. Por eso es importante tener en cuenta estos elementos. Y por eso una traducción se cobra, ¿no? Porque luego a veces dicen, te piden, oye, ayúdame a traducir esta hojita. Sí te voy a ayudar, pero pues lleva su tiempo, ¿verdad? No es como cuando haces un texto de la propia lengua. Y también, por ejemplo, lo que decías, ¿qué hace la traducción? Nos da materiales, ¿no? Estos textos que yo hice, los llevé a Tanetse, a ver, maestros, ustedes son expertos en pedagogía, órale, díganle a los niños cómo trabajar con esto, exploten a los papás, a los abuelitos, llámenlos para que les cuenten un cuento y que los niños a través de estrategias mnemotécnicas puedan ellos aprendernos.